Una mañana los panas veían su programa favorito de deportes donde estaban buscando al got del basquetbol por lo que abren la llamada para que el público responda y Homero es el afortunado o mejor dicho perjudicado porque el conductor expone a nuestro pana como un desconocedor del deporte Un hombre que no sabe de deportes no es nada como hombre Ya no eres nada para mi, solo un esposo y padre Homero lleva su pena a casa donde Marsh le pide calma porque ahora hay muchas opciones en internet Incluso el mismo podría tener un espacio donde compartir sus opiniones Entonces nuestro pana abre su propio canal Esto es visto por Bart que aprovecha la oportunidad para hacer una de sus bromas sabiendo que si lo pescan le parten el alma lo que justamente sucede pero en directo por lo que es visto por las cuñadas de Homero y rápidamente viralizado en internet Esto llama la atención de un hombre que quiere ayudarlos a monetizar sus videos y volverlos asquerosamente ricos Tal vez te sea familiar el mejor video viral de todos los tiempos Bueno en realidad demuestra un video de un mono oliendo su dedo que básicamente es la misma idea que la caída de Edgar Un momento viral que puede ser aprovechado para vender merch Entonces comienzan a trabajar en sus peleas entre padre e hijo usando las marcas que lo publicitan Pronto los cheques comienzan y con ellos muchas otras marcas que quieren invertir en ellos Una gran fortuna vendí los derechos de locación para tu siguiente pelea No, no, no Necesita haber una discusión Es aquí en este restaurante de pollo frito Fin de la discusión Esto termina mejorando la relación de Homero con Bart incluso la percepción que tienen todos sobre ellos porque Mowley del restaurante Homero y Bart es respetado por los bravucones y una demostración de afecto son grabados y subidos a internet para despertar a los haters Pero yo creía que el odio era real No he estado tan enojado Desde que vi todos los episodios de Star Wars desde el 1 El nuevo video hace que las vistas bajen por lo que tienen una reunión de emergencia con su representante que prueba que no existe nada nuevo bajo el sol porque utiliza las mismas técnicas de la televisión pero ahora en internet organizando un regreso para sus estrellas relacionándolos primero con otros influencers Ahí está Leslie Sky hace tutoriales de maquillaje con nacionalismo blanco encubierto Para la base del maquillaje podemos usar el marrón o el color piel Nooo, o sea los prietos, color chaufita, color madera no somos color piel No, paralelamente por accidente Lisa comenzará una guerra de comida a la hora del almuerzo Ofensiva ¿Quién era? Yo lo ayudo señor Solo quédese quieto para que pueda apretarlo desde atrás Eso se armaría Esto llevará a Lisa al lado más oscuro de la escuela la zona de castigado donde verá con sus propios ojos el aprovechamiento que tiene la institución para poder ganar más dinero como ven privado del libre mercado que es y es que ahora están castigando a la mayor cantidad de estudiantes con el fin que puedan tener más mano de obra gratis así como intentó Juan 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 Es gracioso porque es cierto ¿Estampado? ¿Qué tal esto? ¡Huelga! 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 Pronto la huelga llega a los medios de comunicación lo que recién hace a la empresa tomar conciencia de lo que están haciendo y deja de hacer trabajar a los niños gratis para comenzar a aprovecharse de la necesidad de los maestros para hacerlos trabajar por centavos volviendo a Bart y Homero se preparan para tener una última batalla en muerte donde las dudas que tenían se disipan cuando ven al mono estrella que los impulsa a salir pero antes de partirse su madre deciden olvidar la fama y fortuna para ser padre e hijo de nuevo lo que le chupa un huevo a todos los presentes Video de abrazos de Bart y Homero Cero visitas Accidente de tren No hay sobrevivientes En la planta nuclear se celebran el cumpleaños de Lenny por lo que todos deben hacer una donación para firmar la tarjeta de felicitaciones y todo marchaba bien hasta que aparece el señor Burns que firma la tarjeta sin dar un miserable centavo lo que le revienta a la pelado Homero que no puede ni dormir del coraje por sentir como su jefe se ha aprovechado de su poder para hacerse el huevo a esconde el dinero entonces a la mañana siguiente agarra valor para ir a encarar al señor Burns Nos debe 5 dólares ¿Cómo te atreves a preocuparte por eso, Homero? Espero que no hayas perdido el sueño por este pequeño malentendido Sin embargo, esta buena onda era solamente porque el señor Burns estaba en medio de un tratamiento que lo dejaba dócil por ello, Smir decide castigar a Homero convirtiéndolo en el supervisor de los becarios de la planta una tarea que le genera burlas de la clase hasta que uno de los presentes se pone de pie para defender a nuestro pana y es que él era su admirador a tal punto que le pide que sea su mentor una petición que entusiasma a Homero que se vuelve más responsable Por primera vez, otro ser humano depende de mí para que lo guíe en la vida De esa manera, comienza su mentoría con el chico que le confiesa que tiene 35 años y que ha aceptado el trabajo de alguien de 20 porque gracias a un accidente que tuvo con su amigo se vio obligado a cambiar de carrera ahí se enteró de la existencia de Homero que siempre está cerca ante potenciales accidentes nucleares entonces Homero decide invitarlo a cenar para que su familia lo conozca y contagie un poco de su admiración a sus hijos y esposa Homero es una belleza ahora sé por qué siempre duermes en el trabajo ¿el señor va alrededor? Mike lleva a su esposa embarazada y todos comienzan a cenar donde el becario se desvive en halagos para Homero y cuando Bart comienza a hacer bromas sobre su padre Mike le pone el parche y como todo abusivo que le gusta joder pero no que lo jodan Bart se pone a llorar lo lamento tanto lo lamento tanto esa noche Marge le aconseja a Homero que debe hablar con Mike para que pueda dejar de comportarse como un adolescente y madurar para su familia pero termina empujándolo a cumplir su sueño de crear una cadena de comida que solo sirve en rebanada sí, rebanada no pisa sino la mera masa en forma triangular una idea en la que no quiere invertir el señor Burns por el contrario le mete un balazo que por suerte esa arma tiene 200 años y solo deja la cabeza y Mike con perdigones y Homero decide decirle la verdad sobre las razones que lo hicieron admirarlo ¿crees que soy un gran hombre nuclear? pero no lo soy yo no impedí esos accidentes yo los causé ¿eh? no Mike se niega a aceptar que Homero no es la figura que él idealizó así que sale a comprar un carro de comida para demostrar que no es un perdedor el problema fue que le pidió dinero la mafia para costearlo lo bueno que tenía un plan porque gastó 50 mil dólares en el vehículo y los otros 50 mil los apostó a los altos un equipo de baloncesto que es una apuesta segura como que los NFTs harían ricos a todos dinero fácil obviamente como los últimos inversionistas de NFTs Mike perdió todo su dinero así que escapan del peligro refugiándose en un cementerio de otros carros de comida que hay tantos que fracasaron porque no tienen un concepto original como yo rebanadas tip rápidamente son encontrados y cuando estaban por ser ejecutados al gordo Tony se le antoja una de esas rebanadas que le encanta le fascina la ingolosina pero no lo suficiente como para dejarlo ir porque el negocio de camiones es muy riesgoso económicamente pero el de apuestas no así que vuelve en el camión uno de apuestas y venta de hierba y ahora él es un éxito realmente eres un excelente mentor la siguiente historia comienza en un lugar perdido en la cima de una montaña donde un explorador con su atractiva compañera derrota a unos nazis para robarle el mapa de un tesoro que prometen encontrar sin embargo 40 años después no han encontrado ni Gampe y su mujer ya le hace bronca por su fracaso que no puede evitar la tormenta agitó el suelo marino tendremos que registrar todo al sur de donde lo dejamos pero esa mañana será el día de su suerte porque logran encontrar el tesoro una perseverancia que recompensada lo malo que como es la vida real el estado usurero le quita su botina al emprendedor con una viveza legal y con el nuevo botín el alcalde busca una idea en que gastar el dinero que les permita tener su tajada iMarsh propone crear una escuela inteligente que le de las herramientas a los niños para poder desempañarse en las profesiones del futuro de esa manera retiran a Simory al Super Nintendo para dar paso a Steam una escuela experta en motivar a cada alumno incluso a Bart aprenderás geometría disparándole a meteoritos si tienes éxito desbloquearás pieles personalizadas ¿pieles? así es como juegan los niños mientras a Lisa la ponen con los alumnos más sobresalientes ahí les enseñan sobre algoritmos y programación todo esto es estimulante para ambos Simpsons que hablan maravillas de su nueva educación y durante una conferencia con pares el director señala que la profesión de Homero será una de las que se extingan en el futuro para ser reemplazado por robots ¿y de ellos? ¿cuánto tiempo tienen sus carreras? soy bibliotecario 5 años yo acabo de comprar un taxi en la ciudad de Nueva York hace 5 años esto altera Homero por el potencial peligro de los robots por lo que va a la planta a alertar a sus compañeros que no les preocupa la invasión de las máquinas así que Homero le jura la guerra a la máquina expendedora demostrando que él puede ser mejor sirviendo bebidas y a pesar de caer por el cansancio termina ganando el duelo además de brindar el toque humano que es superior a esos bots que te ponen ahora cuando necesitas hacer un reclamo por internet mejor es para servir soda que un hombre pero no hoy nuestros trabajos están a salvo y si la mayoría de empleos serán eliminados para cuáles los están preparando pues cuando Lisa baja a ver la clase su hermano ve que están preparando a los estudiantes promedios en el arte de la atención a otras personas y cuando intenta avisar a sus compañeros Bart minimiza las advertencias y distrae la atención entonces intenta configurar el software para dar las mismas oportunidades a todos algo que no quiere Bart porque está contento con este sistema en ese momento llega el director que luego de escuchar ambos puntos les ofrece mostrarles que dice el algoritmo sobre los empleos del futuro para que los niños estén tranquilos pero termina ocasionando todo lo contrario con la realidad que les espera por ello van a avisar a los demás estudiantes el único empleo que habrá para los humanos será cuidar ancianos una realidad tan aterradora para los jóvenes que deciden luchar con el arma más poderosa que tienen calificaciones bajas lo que termina colapsando los servidores y mandando toda la mierda haciendo que los alumnos vuelvan a la escuela clásica y haciendo inútil este proyecto que me dejó la bronca que le quitó la cosa que si bien se eliminó de esa escuela inteligente no se eliminó el potencial peligro de atender ancianos en el futuro aunque el futuro siempre será incierto ¿quieres de dieta o regular? regular basura humana con vainilla y con limón el algoritmo nunca predijo esto ¿qué es un algoritmo? Springfield es testigo del evento cinematográfico del año donde los vindicadores están enfrentando al titán chinos que es dueño de una app que termina eliminando a todos los series para dejar el cliffhanger tan alto para la próxima película que se estrena dentro de un año así pasan 11 meses donde llegamos a una conferencia de la escuela donde el director aconseja no hacer el reto del hasta que circula por internet obviamente lo único que genera es que quieran hacerlo por lo que Bart junta a sus amigos para grabar el video sin imaginar el caótico desenlace que tendría los deben estar destrozados los revisaré la próxima vez que vayamos a entrar milhouse termina con todo el cuerpo enginzado y obligado a llevar largas terapias de 4 horas y mientras se lo llevan para cumplir su tratamiento llega uno de los vindicadores por el programa make a wish que la justa podía con su vida porque andaba ebrio y cuando llega a la habitación piensa que Bart es milhouse pero como no lo ve desahuciado se tranquiliza gracias al cielo no eres uno de esos niños valientes a quienes les tengo que mostrar esto espera que tienes ahí es una laptop con la secuela de los defensores ahí el hombre se cae de borracho lo que aprovecha Bart para entrar al laptop y ver la secuela de la película más esperada de la década convirtiéndose en el único niño que conoce el final un poder que aprovechará para ir con Jeff a ofrecerle la información a cambio de alguna historieta pero cuando nota que él no quería enterarse nada decide extorsionar con contarle detalles y no hace lo que él quiere un oportunidad que Bart aprovechará para dominar a todos en la escuela y en la ciudad así pronto colecciona muchas cosas porque todos sucumben ante el poder de la spoiler todo menos Homero que le chupó un huevardo a ver el final por lo que en lugar de luchar con él decide unirlo a sus filas consiguiendo que saque provecho de la situación y después también sobornaliza solamente para demostrar que su moralidad y valores tienen un precio ¿y qué piensas ahora de la explotación? está bien ahí vemos que Leonie también está harto de hacerle favores a Bart así que le recuerda que cuando estrene la película en unos días su poder se habrá ido a la mierda y los enemigos que hizo irán a por él así que decide sacarle el jugo haciendo que toda la ciudad le construya la casa de árbol más grande en el árbol más antiguo del lugar ay si me llegara a pasar algo sospechoso he contratado al hombre más escandaloso para que grite el final en cada esquina aquí estoy esa noche mi hijo visita a Bart para reclamarle por haberle robado la visita del héroe y que se está aprovechando del poder que tiene como un villano una afirmación con la que Bart no está de acuerdo y amenaza con revelar el final de la película no digas otra palabra el destino de nuestro universo depende de eso Bart despierta en la base de los vindicadores porque sus spoilers están afectando su universo ya que todo lo que pasa en las películas pasa realmente aquí y cuando le mostró a Jeff ese clip de la película lo malo lo vieron y supieron como eliminar a Airshot pero en realidad todo esto hacer una simulación para hacer que Bart reflexione sobre su conducta y no spoilee la película a nadie ahí hacen que llegue chinos con sus tropas para secuestrar a Bart y hacer lo que le diga el final de la película a cambio de superpoderes una oferta que Bart rechaza porque ya no es un pito chico que le gusta contar el final de las películas por placer el niño rechazó superpoderes reales creo que mantendrá la boca cerrada está bien lo dejaremos vivir por ahora entonces Bart vuelve al patio donde despierta intenta corregir las cosas que hizo mal devolviendo sus pertenencias a Jeff su peluquín Skinner y detuvo la construcción de la casa del árbol para terminar con Marciomero orgullosos de su hijo película a salvo lo dejaremos vivir por ahora armada desarmada una noche Ned sueña con su esposa lo que despierta a Todd y al querer tener un momento con su hijo este le confiesa que ya no recuerda el rostro de su madre por lo que el vecino le muestra un video de navidades pasadas la última conexión de un niño con su madre fallecida mami si aún me recuerdas dame una señal soy Homero Simpson haciendo audición para el campeonato mundial de guitarra de aire y cuando Ned intenta calmarlo afirmando que Mott está bien no duda porque no hay pruebas y su maestro le han dicho que creer en algo sin pruebas es una locura una duda que acompaña al pequeño hasta la iglesia donde manifiesta su nueva falta de fe en Dios que es lo que tú le dirías a nuestro señor le diría me cago en Dios Ned intenta presionar a su hijo para que vuelva al camino de su religión pero como no obtiene resultados y tampoco ayuda del reverendo ni de las plegarias entonces se le ocurre castigarlo con un infierno en la tierra desterrándolo de casa y mandándolo a vivir con los Samson Ailis intenta aprovechar este momento de debilidad para arrastrar a Total Budismo felizmente el niño no cae en la manipulación de la vegana por su parte Barty intenta mostrarle como solo Bravucono es alejado de Dios pero falla además esa noche cuando Homero se pone caliente con Marsh lo detiene porque el niño tiene un buen oído por ello Homero intentará convencerlo de un milagro para que recupere su fe ¿Usted dibujó eso? No, no Dios lo dibujó mira lo firmó que bus y como no puede ni coger con su esposa en el sótano Homero se acerca al muchacho para una charla pero este le termina recordando a nuestro pana que no pudo despedirse de su madre mi mamá se ha ido y también se fue mi helado y mi cabello Homero va al bar para evadir sus problemas ahí se encuentra con Flanders que también anda mal porque su hijo se ha alejado del camino del señor entonces ambos vecinos comienzan a beber sin descanso hasta que se hacen más cercanos hombre agarra contigo no es un infierno así así Homero y Ned llegan al cielo donde conocen todas las glorias de la divinidad pero ellos aún tenían pase de visitantes porque sus cuerpos aún no estaban del todo muertos y es que en el hospital ambos luchaban por su vida frente a la mirada de sus familias Ned Flanders te juro que usaré cada gramo de habilidad en mi cuerpo para devolverte la vida ¿qué hay de Homero? ¿qué será? ¿será? este evento convoca una vigilia masiva para Ned y una más humilde para Homero lo que ocasiona que Bart comience a orar y ante la desesperación Todd recurre a su fe nuevamente y comienza a orar por su padre que andaba gozando en el cielo hasta que ve como su hijo está orando para volverlo a la vida ahí Homero se encuentra con su madre que le da la oportunidad de despedirse con un abrazo antes que vuelva él también a la realidad Aleluya estoy vivo y de vuelta en este hermoso mundo podría besar lo primero que vea lo prometido es deuda entonces Todd recupera su fe y ambas familias hacen más rico al Dr. Hebert mientras Lisa va con Buda para disculparse por no haber conseguido que Todd se uniera a sus filas Rafa Gorgory ¿Rafa Gorgory? ¿qué voy a hacer con Rafa Gorgory? todo es absolutamente nada niño tú sí que me has impresionado gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Alejandro Boyo a Benjamín Venecia a Bayron Briones a mi brother Hank a Iván Oscar Mendoza a Josac Bacarreza y a su hermano Josias a Leonardo Gandini a Luis Ángel Molina a Sebastián Gut y a Valentín Peralta que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau ¡Gracias! Gracias.